Después de culminar la clasificatoria de WorldSkills en Barranquilla, en donde se presentaron 89 participantes de 15 regionales del país, se escogió la selección Colombia que representará el país en Abu Dhabi. La mayoría de estos jóvenes vienen provenientes de barrios marginados del país. Soy de las personas que cree que no importa donde crezcas, nazcas, si tú eres íntegro como persona, pues puedes desarrollar, avanzar y mejorar cada día más lo que eres y lo que aprendes. Yo estuve con amigos que se decidieron a irse por el mal camino, pero yo ya tenía claro mis, cuál era, qué era lo que quería hacer y qué era lo que quería obtener. La celebración estuvo a cargo de diferentes grupos musicales y artísticos del que disfrutaron los asistentes. Colombia participa en estas justas desde 2008, obteniendo un total de 12 preces adoradas, 36 medallas de plata, 6 de bronce y 22 menciones a la excelencia. Gracias. 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 Gracias.